Nos emocionas y estás en tu presencia asumible Perdonas nuestra amaldad, te doy mi amor, adoración Me emociona tanto que nos tienes dos Tú te mueves mientras damos nuestra adoración Hay poder en tu espíritu, queremos más Tenemos hambre de ti, vienes tú, se abre el cielo Vuelvete aquí y en un danos como un huracán Tú no llenarás, tú no caerás Voy a ver, a ver, a ver, a ver A todo el que está sufriendo, tu gozo no llegará La alegría está regresando, te doy mi amor, adoración Me emociona tanto que nos tienes dos Tú te mueves mientras damos nuestra adoración Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Queremos más, tenemos hambre de ti, vienes tú, se abre el cielo Muévete aquí y luchemos como un huracán Tú nos llenarás, tu fuego caerá Voy a arder, 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 arder Vamos, levanta tu cuerpo, ensalzarlo Alza tus manos para ensalzarlo Estamos levantando su nombre Nada nos para cuando amamos Hoy su presencia desciende como un huracán Tú nos llenarás, tu fuego caerá Voy a arder, 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 arder Alza tus manos Alza tus manos Alza tus manos Alza tus manos Con mi Señor